Maki sigue peleando contra su puna, no me lo creo Maki ha aguantado una barbaridad Pero vamos, se puede, yo quiero en ustedes Chavales, se me acaba de morir la PC Hola Hola bestia, fue tan épico En el combate que se me murió la PC Jajajaja Muy bien, muy bien, muy bien Aquí Dante comentando un nuevo video Y hoy me encuentro en un nuevo versus de Jujutsu Kaisen, y en el día de hoy vamos a enfrentar A Yuta Okotsu y a Itadori Yuji contra Sukuna, así es mi gente Vamos a enfrentar literalmente a los Dos protagonistas de Jujutsu Kaisen Contra el hechicero más poderoso De todos los tiempos que sería Ryomen Sukuna, considero que la mayoría de las personas Siguen con el manga de Jujutsu Kaisen Y saben que actualmente Itadori y Yuta Se están enfrentando a Sukuna Juntos con el best of friendo que sería A hoy todo, así que en este video vamos a Comprobar si Tadori y Yuta peleando juntos Tienen la capacidad de derrotar A Ryomen Sukuna, yo honestamente considero Que no, porque madre mía, o sea que Sukuna está Bastante rotísimo, pero vamos a comprobarlo En este mismo video Así que vamos comenzando colocando a Yuta Okotsu Y colocamos a Yuji Y Tadori, bueno que se van a enfrentar Entre ellos, espérate, espérate un momento Dificultades técnicas que se están enfrentando Entre ellos, madre mía A ver, en este momento vamos a colocar A Ryomen Sukuna Y que empiecen los golpes Y madre mía, la vida que le quitó a Yuji Itadori Ya murió Que ya murió Itadori Madre mía, chaval Entonces vamos a ver cómo se enfrenta Yuta Okotsu Y la reina de las mediciones rica Contra Sukuna Porque parece que Itadori No aguantó absolutamente nada, chaval A ver, en este momento pues Yuta tiene Le quitó una buena cantidad de vida Bueno, un cuarto de vida Cosa que yo veo bien Y mientras que Sukuna se encuentra Al 100% de la vida Y empieza la expansión de dominio Por parte Iba a decir la expansión de dominio Por parte de Yuta Pero pues Yuta ya se murió también Madre mía ¿Qué te parece? Pero a ver, Rika sigue viva Vamos a ver si Rika tiene posibilidades De derrotar al rey de las mediciones La rey de las mediciones contra el rey Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana ellos dos A ver, el combate está siendo Bastante bueno Debo admitir que el combate está siendo bastante bueno Pero a ver, a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Pues de momento Sukuna tiene toda la vida, chaval Madre mía Madre mía Sukuna tiene toda la vida Mientras que Rika ni siquiera sé cuánta vida tiene Yo no sé si le habrán bajado vida o yo qué sé Y Rika muere a manos de Sukuna Y Sukuna anda al 100% de vida Bueno O sea, yo honestamente no me esperaba esto, chaval Yo no esperaba que Itadori durara bien poquito contra Sukuna Bueno, a ver Queda aclarar que en este modo todavía no se encuentra Yuji Itadori en el actual manga O sea, que tiene los brazos esos Como que fueran tipo demonios, no sé qué sea No sé si son guantes o son sus brazos Aún no se encuentra disponible en este mod O a lo mejor ya se encuentra disponible Y yo tengo una versión un poquito más antigua Pero pues en el mod que yo tengo ahorita mismo No está Solo está hasta Shibuya Y lo mismo pasa con Yuta Okotsu Que nada más se encuentra disponible hasta los Cooling Game Así que pues se ven en clara desventaja con Ryo Men Sukuna Lo cual se va a hacer raro porque pusieron a Ryo Men Sukuna Actualmente en el manga Pero no son capaces de colocar a Itadori y a Yuta Que están actualmente peleando contra Sukuna Lo cual se va a hacer raro Porque como pueden notar Coloco a Itadori y nada más aparece Este que sería En pocas palabras El primer Itadori que apareció Y aquí tendríamos a Itadori Que ya sería un poquito más fuerte Que sería el Shibuya Así que yo no sé Así que no tengo idea Porque todavía no agregan al otro Itadori La verdad Pero bueno A ver vamos a hacer otro versus Vamos a hacerlo nuevamente Colocamos aquí a Yuta Colocamos a Itadori Y colocamos a Sukuna Y a ver Es que madre mía La vida que le bajan al pobre Itadori O sea Ya lo mataron chaval Ya mataron a Itadori Y en este momento pues sería Yuta contra Sukuna Pero pues madre mía Va a ser la misma historia Yuta va a morir a manos de Sukuna Porque es que Dios mío Mira la vida que le están bajando a Yuta Es que el pobre Yuta no aguanta nada A ver vamos a esperar Expansión de dominio por parte de Yuta Vamos a ver si tiene más posibilidades A ver a ver Ahí está Ahí está Está utilizando sus técnicas Madre mía las técnicas de Yuta Están bastante buenas Pero a ver Por favor Yuta Recupérate la vida Recupérate la vida Está aguantando más que la anterior Está aguantando un poquito más que la anterior Tú puedes Yuta No pudo Yuta Me cago en tu vida Yuta Pero bueno A ver Ok Expansión de dominio por parte de Sukuna Y todos mueren a manos de Sukuna Y madre mía Cómo ha quedado todo lo demás Esto antes era un pueblo Solo quedaba una casa chaval A ver honestamente yo pensaba que la pelea iba a durar un poquito más Pero por lo visto es que No pueden hacerle frente a Sukuna A ver Vamos a agregar a hoy todo El best ofriendo que actualmente en el manga Son los tres Contra Ryomen Sukuna Y señora de falla Creo que también estaba Maki También peleando contra Sukuna Que ahorita la vamos a poner De hecho vamos a buscar a Maki también Vamos a colocar a todos los hechiceros Que están peleando Actualmente contra Ryomen Sukuna A ver si son capaces de hacerle un poquito más de frente Porque ya vimos que Itadori En el arco de Shibuya No es nada comparado a Ryomen Sukuna Así que bueno Así que vamos a empezar Colocamos a Ryomen Sukuna Colocamos a hoy todo Colocamos a Maki Colocamos a Yuta Colocamos a Itadori Y que empiece el combate De los cuatro hechiceros actuales Contra Sukuna Y vamos a ver En este momento pues Maki está yendo Directamente a los golpes A hoy todo también se encuentra ahí Y mira Ahí está el combate Y hoy Itadori está Nada de vida Pero no pasa nada En este momento acaba de morir A hoy todo No me lo creo El best ofriendo acaba de morir Acaba de morir otro Acaba de morir Itadori Así que solo quedan Maki Yuta y Rika Contra Sukuna Vamos a ver si los dos juntos Pueden hacerlo un poquito más De frente a Sukuna A ver, a ver Por favor Yuta Por favor Yuta Yo sé que puedes Por favor Maki Que tú eres la Toyin 2.0 Debe ser fuerte chaval A ver, a ver El Sukuna está A ver, el Sukuna está retrocediendo O sea, no se está retrocediendo O está atacando Yo que sé la verdad Pero bueno Ahí está Expansión de dominio Por parte de Yuta Vamos a ver si tiene más posibilidades Vamos a ver No sé qué está pasando aquí Madre mía Quiero que acaba de morir Maki No, no sigue Maki sigue peleando contra Sukuna No me lo creo Maki ha aguantado una barbaridad Pero vamos Se puede Yo quiero en ustedes Chavales Se me acaba de morir la PC Hola A la bestia Fue tan épico en el combate Que se me murió la PC Y regresamos Al combate No sé qué pasó ahorita Que la PC se me murió Por completo Pero por lo visto Yuta acaba de morir Y Maki sigue peleando Contra Sukuna Las futuras esposas de Yuta Madre mía Peleando contra Sukuna Y vamos a ver la vida de Sukuna Cómo anda Ojo Le han quitado vida a Sukuna No me lo creo Le han quitado vida a Sukuna Madre mía Madre mía El ataque final de Sukuna Y todos acaban de morir Y la vida de Sukuna Sí le habían bajado vida No sé cuánto Creo que un cuarto de vida Pero acabo de ver El nivel de regeneración Por parte de Sukuna Y actualmente Que Maki Ha sido la única Que ha soportado Más que los demás La verdad Eso va a ser sorprendido Que literalmente Maki Sea la que más aguantó En el combate Contra Sukuna O sea Es lo que va a sorprender A ver Otra vez Otra vez A ver Vamos el vestofriando Tienes que hacer algo Chaval Pobre Maki Mira Mira la Maki Ya peleando A ver A ver A ver A ver Que está pasando aquí Está el combate Contra Ryom En Sukuna Todavía Vamos a ver Si el vestofriando Puede hacer algo Porque no olvidemos Que el vestofriando No cuenta con técnicas inversas Así que Ya se nos murió Madre mía Y Maki vuelve Maki vuelve al combate Vamos a ver Están otra vez Yuta y Maki Contra Ryom En Sukuna Ojito Tumbaron a Sukuna No me lo creo No me lo creo Que hayan tumbado a Sukuna Pero bueno A ver Ojito El combate Sigue completamente igualado Bueno La vida de Sukuna Está al 100% Mientras que la vida De los demás Yuta no sé Qué está haciendo Allá al fondo Pero bueno Acá tenemos a Maki Que tiene la mitad De la vida Pero pues todavía Aguanta más O sea Tiene la capacidad De aguantar un poquito más Mientras que Sukuna Anda al 100% Yuta También anda al 100% O sea El Yuta no ha peleado Yuta Ponte a pelear Maldita sea Bueno, bueno Que acaban de matar a Maki Y Yuta afuera Se entra al combate Cuando muere Y Maki Qué te parece chaval Pero bueno A ver Yuta Yo sé que puedes Dale más pelea Por favor Dale pelea Activa tu expansión de dominio Bueno Que se nos muere Expansión de dominio Por parte de Yuta Pero va a morir A manos de Sukuna Es que Eso es más que obvio Eso es más que obvio Podristo Yuta Míralo Mira la vida Mira la vida Yuta Expansión de dominio Por parte de Sukuna Acabar con la vida De Rika Y Sukuna Sale victorioso Nuevamente Así que en este momento Es una victoria total Para Ryomen Sukuna E inclusive Peleando Los cuatro hechiceros Maki Zenit A hoy todo Yuta Kotsu Y Tadori Yuji No fueron capaces De hacerle frente A Ryomen Sukuna En este video Queda comprobado Que Sukuna Está a un nivel Completamente Exagerado A comparación De los demás Pero también En este combate Vimos que Maki Zenit Sería Creo que la única Que pudo hacerle Más frente A Ryomen Sukuna Porque al momento De que apareció Maki Fue cuando le pudieron Bajar vida A Sukuna Cosa que Ni Yuta Ni Tadori Pudieron hacer Así que yo lo veo Algo bastante bien Porque si hay que admitirlo Maki está bastante rota La verdad Hay que admitirlo Hay que ser honestos Pero bueno Pero bueno chicos Hasta aquí Vamos dejando el video Del día de hoy Espero que les haya gustado De todo corazón Y si fue así No olvides dejar Su hito Me gusta No olvides de compartir Este video Con sus amigos Para que este canal Se vengan dando a conocer Y no se olviden de seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo Aquí abajito En la descripción Y ya saben chicos Que en los comentarios Pueden decirme Que otro versus Les gustaría ver De Jujutsu Kaisen O a ver Que pasaría En un posible combate Entre tal persona Contra tal persona Usted va dejando En los comentarios Que peleas De Jujutsu Kaisen Les gustaría ver En estos capítulos Y yo voy a hacer Todo lo posible Para traerles Todos esos combates Y voy a hacer Todo lo posible Para traer el mod Ya actualizado Con las cosas Actuales del manga Que sería Un Jujita Dori Con los brazos Esos tipo Demonio Sería un Juta Peleando contra su cuna Un lado y todo También O sea Con el bracito ese Con su ritual Nuevamente La verdad Estaría bastante padre Y pesadamente También con Maki Así que voy a hacer Todo lo posible Para actualizar el mod Para que haya combates Más épicos Así que nada Mi gente Yo por mi parte Me despido Muchas gracias Por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós